Buenos días, buenas tardes, buenas noches, voy a hacer un programa que calcule ano, programa, ano y en. ¿Vale? Entonces me va a preguntar, leer, escribir. ¿Qué vas a formular? ¿Alquenos o alquinos? ¿Leer? ¿Cómo estamos, eh? ¿Cuál que no? ¿Leer? ¿Cómo le llamo a la variable? ¿Opción, por ejemplo? ¿Quién ha dicho no puedes? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Tú ha sido? No puedes. Yo te lo prohíbo. Leer. ¿Opt? ¿Option? Otra cosa que os digo, yo no sé si os lo han dicho. Todavía yo conozco gente que les digo, vamos a ver la peli en inglés. Y me dicen, no, no. ¿Qué es leer los subtítulos? Y le digo yo, leer los subtítulos. ¿Pero tú lees los subtítulos? ¿En serio? Si vais a ver algo, yo no sé si oís película o no. Ingles, 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 ingles. Y si podéis leer libros en inglés, mejor. Aunque sea de nivel 1. Y si podéis hablar con gente en inglés, mejor. Que no sea un impedimento. Ingles, ingles, todo en inglés. Yo lo que pasa es que me quedo dormido. Me pongo los pocas en inglés por la noche. Pon. Entonces no me da tiempo. Pero todo en inglés. ¿Te enteras? Claro que me entero. No me voy a enterar. Y, if, yo iba a poner if. Si opción igual a ano. Ah, no, no, no. Antes de, claro, porque tengo que preguntar, escribir. ¿Cuántos carbonos? ¿Vale? Leer números en ese, por ejemplo. En ese lo puedo poner. ¿Tiene algún problema? Sí, ¿no? Vale. Y me pagan, ¿eh? Yo luego llego y me pagan por esto. Entonces, si es ano. Tiene que hacer. Escribir. Sin saltar. Tiene que escribir. C. Y luego el número, ¿no? Número de carbono. Y luego tiene que escribir. Bueno, voy a calcular. Número de hidrógeno que va a ser. Dos por N. No. Dos por número de carbono. Más dos, ¿no? Y luego escribir. Y luego escribir. H. NH. Toma ya. Si no. No voy a poner más opciones. Podría poner y no. Podría poner más cosas. Pero no me interesa. Hacerme el favor de no hacer. Está bien, ¿no? No lo sé. Vamos a decir está bien. Voy a guardarlo. Vamos a ver si funciona esto. Como me preguntéis que le eche para abajo, aquí pone el final de algoritmo que viene ya escrito, ¿eh? No me preguntéis. Venga. ¿Qué va a formular? ¿Alcano o alqueno? Ano. ¿Cuántos carbonos? Tres. Toma. A mí lo que me gusta de esto es que tú vas a hacer una línea saturada de carbono. De 100 carbonos. Y te vas a la fórmula. Perfecto. ¿Vale? Ya no me pidas que pongas su subtítulo. Bueno, su... Eso que no va a poner. Ahora quiero formular eno. ¿Cuántos carbonos? Cuatro. Perfecto. Voy a poner aquí ano, eno. Para que la gente sepa lo que tiene que escribir. Porque si no, va a poner alcano, alqueno y le va a decir no le va a hacer nada. ¿Vale?